Gracias por continuar con nosotros. Con golpes de consideración en su cuerpo resultó un hombre tras un accidente de tránsito registrado en las inmediaciones de donde fue el Cine Cabrera. Jocelyn Rojas nos cuenta más. En la parte norte de donde fue el Cine Cabrera ocurrió un accidente de tránsito cuando un joven corría sobre la vía y de repente el conductor de una motocicleta se dirigía de norte a sur, perdió visibilidad y atropelló al hombre que resultó con golpes de consideración en su cuerpo. El hombre fue atendido y trasladado por miembros de la Cruz Roja a un hospital capitalino. Hasta el momento lo que presenta son contusiones y golpes en diferentes partes del cuerpo, pero lo vamos a trasladar al Fernando Belespay para que sea valorado un poco más intensivamente, para hacerles una regrafía pertinente. Agentes de la Policía Nacional determinarán la culpabilidad del conductor de la moto que no quiso brindar declaraciones. Con imágenes de Ángel Ruiz, en Acción 10, Jocelyn Rojas.